Buen día, el día de hoy, los integrantes del club presentarán sus diversas habilidades. A continuación vamos a ver. Buenos días, yo me llamo Mauro y voy a desearles una receta de un póster. Los ingredientes son queso filadelfia, almendras, cacahuate o nuez y de preferencia 10 uvas. Lo primero que vamos a hacer es currir las uvas con el queso filadelfia hasta hacer las redonditas. Luego cuando ya esté eso, las pasamos por el alquete, cacahuate o cualquier taliente que les quieran poner, cojo. Y al terminar eso las ponen a refrigerar por una media hora y les van a quedar así. ¿Quieren venir a probar algo? ¿De dónde hermano? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa una? ¿Una de cuarto? ¿Una? ¿Ariana? ¿No? No, no. ¿Cuál? ¿Cómo te volta? ¿Ariana? ¿Un? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!